Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión especial de Entre Amigos, estas charlas que tenemos con Mauricio Cárdenas. Hoy en un horario y en un día un poco particular, generalmente estamos los sábados en la mañana y después queda esto grabado en YouTube. En este momento estamos emitiendo el jueves, el 18 de enero a las 3 de la tarde, por una sencilla razón, porque tenemos enviado especial a Davos y Mauricio Cárdenas está allí en Davos y por lo tanto estamos teniendo una genuina conversación entre amigos, como si estuviéramos compartiendo una videollamada con todos los que nos están viendo. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio, ¿qué tal? Qué gusto, qué bueno que tengamos esta llamada, 9 de la noche acá en Davos, Suiza. Acabo de estar en el auditorio principal, estaba a pocos metros de la sala plenaria aquí del centro de congresos de Davos, estaba hablando la gran líder ambientalista Jane Goodall, la que se hizo famosa por acercarse por abrazar a los gorilas, una persona que llega a los 90 años con un discurso apasionado, emotivo, convincente. Primera vez que veo que la gente se pare en este auditorio, en este ambiente, digamos, de generalmente cierta frialdad, la gente parada, porque ella al final hizo un llamado diciendo, pues, tenemos que poder, tenemos que lograrlo, tenemos que asegurar que este planeta sea un planeta sostenible, un planeta que podamos vivir, un planeta en el que todos nuestros hijos y nietos y sus hijos y nietos puedan tener un futuro. Una mujer realmente impresionante. Bueno, yo sabía que iba a ser buena la fórmula de tenerlo usted de corresponsal directo allá, contándonos no solamente los contenidos, sino también qué se está sintiendo en los auditorios. Pero vea, le voy a proponer que hablemos más o menos de tres grandes temas en los próximos 40 minutos o algo parecido. Pero vamos a arrancar por Davos en primera instancia, no solo sus impresiones de lo que ha sucedido allá, hay que aprovechar que usted ha estado allá de cuerpo presente, ha moderado algunos paneles, etcétera. En segundo lugar, que hablemos de cómo arrancó el año en Colombia, porque desde que nosotros nos vimos en diciembre, justo arrancando las novenas, ha pasado mucha cosa. Enero fue un mes lleno de información. El hijo de Gustavo Petro va a juicio, se cayeron los Juegos Panamericanos, los escándalos alrededor del séquito de Verónica Alcocer, como lo ha denominado la prensa. Ahora, pues Gustavo Petro se fue para Davos, dejando la tragedia, para Davos y para el Vaticano, dejando la tragedia del Chocó allí como sin resolver. Entonces hay mucha información en Colombia. Y finalmente que hablemos un poquito de la reforma tributaria. Vamos a ver si nos alcanza para llegar hasta allá, porque es un tema que está rondando y rondando la propuesta de reforma tributaria y creo que vale la pena analizarlo. ¿Le parece bien que nos vayamos con esa agenda? Sí, hay mucho tema y esta vez como vamos a hacer algo distinto, que es una conversación un poco más corta. Entonces, pues si quiere, vamos en el orden que usted dijo. Hay mucho tema de la agenda propia local en Colombia y quizás en ese frente usted está más cerca de la acción en este momento, de manera que tómese la iniciativa y el liderazgo de comentar y yo le voy haciendo alguna que otra reflexión. Listo, pero si quiere arranjamos por Davos, porque es que usted nos dejó entusiasmados con esa reflexión sobre los aplausos que ha habido ahorita alrededor de Jane Goodall y lo que eso representa, ¿cómo ha estado el foro? Nosotros tenemos la impresión, usted ha estado varias veces, yo no he estado ninguna, de que eso es... Hola, hola. ¿Me sigue Mauricio? Ahora sí, sí, yo lo estaba oyendo y un momento bajé de oírlo. Bueno, bueno, esos son los azares de estas llamadas transatlánticas. Le decía que nos nos haga un balance, pero no tanto un balance de vista de qué dijo el uno, el otro. Primero, la gente se pregunta, ¿esto generalmente es importante cuando se está celebrando y después es totalmente irrelevante a lo largo del año? ¿Usted cree que en esta ocasión va a ser distinto? ¿Ha visto algún protagonismo, un mensaje? ¿Usted decía que la percepción es cuál? Porque ahí creo que fue cuando lo perdí. ¿Cómo se está percibiendo la cosa? ¿Cómo la ha percibido usted? No, pues más o menos lo mismo de siempre y es que hay... se registran los discursos de ciertas personas, se registran ciertos hechos, pero que en el fondo no hay nada trascendental que pase allá. Por ejemplo, se le ha dado mucho bombo al discurso de Javier Milei aquí en Colombia, pero bueno, y a las declaraciones de Gustavo Petro cuando todavía estaba allá, pero no mucho más que eso. ¿Cuál es su feeling al respecto? Lo que pasa es lo siguiente, que aquí no se toman decisiones, es decir, este no es un foro donde se hace un acuerdo internacional y donde se firma una convención, es decir, este es un punto de encuentro, es un sitio de diálogo donde la gente viene a hablar. ¿Cuál es la diferencia? Que todo el mundo quiere venir a hablar a Davos, porque están todos los micrófonos del mundo, porque hay un auditorio pues muy calificado y yo creo que eso es lo que hace que tenga un poder de convocatoria, pero es más el punto de encuentro para que la gente venga y diga lo que está pensando. Ahora, a veces surgen consensos, ideas que ayudan a interpretar un momento, ayudan a pensar en lo que viene, en fin. Entonces, hablemos un poco de eso. El tema este año ha sido reconstruir la confianza en un mundo pues muy polarizado y en un mundo donde pues hay tantos problemas, los mismos problemas que había un año, hace un año siguen, pero lo que se ve difícil es resolverlos porque para resolverlos se necesita coordinación, cooperación, colaboración, todos esos elementos que pues están tras una confianza. Entonces, la idea aquí ha sido como buscar puntos de encuentro, puntos en común, buscar el diálogo, acercar posiciones. Creo que por eso también el foro le da tanta importancia a la participación de presidentes como Gustavo Petro, porque para el foro es muy importante mostrar que esto no son los empresarios, el capitalismo, el poder económico mundial, sino que este es un punto donde hay mucho diálogo. Una nota que me ha parecido interesante, ha habido unas delegaciones muy importantes de comunidades indígenas de la Amazonía que normalmente pues no hacían parte de este evento. Entonces, ha sido un buen momento para dialogar con los líderes de muchos de los pueblos amazónicos, entre otras cosas hoy lideradas. Toda esta, digamos, como gran confederación de pueblos amazónicos, hoy liderada por una compatriota nuestra, una colombiana. Bueno, y cuénteme una cosa. Usted ha seguido de cerca el impacto de las intervenciones. Pues ya siguió, hablo en pasado porque ya no está más allí. El presidente Petro vio alguna de las... Sí, sí, sí. Yo fui a un par de sus intervenciones. No solo en sus intervenciones, sino en la acogida de la gente. A ver, Gustavo Petro tiene una virtud y es que es un hombre polémico. Y en estos escenarios el que dice y repite lo que ha dicho todo el mundo, pues no llama la atención. Petro, para bien o para mal, en estos escenarios, pues dice las cosas de una forma tan directa, tan tajante, tan radical, que genera atención. A alguna gente le gusta, a otra gente no le gusta. Pero más allá de esa parte que es un poco, en mi opinión, que tiene un elemento de mucha vanidad, porque es como ser notorio y llamar la atención, uno se debe preguntar, bueno, pero en esto, ¿qué le queda a un país como Colombia? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Y ahí es donde yo creo que nosotros, pues la ecuación queda en negativo, porque son planteamientos como, por ejemplo, que no se va a producir, no se va a autorizar más producción de petróleo en Colombia. Y claro, eso genera aplausos en ciertos sectores que ven que, pues ese es un paso que tiene que dar la humanidad. Pero a renglón seguido, dice el presidente Petro, pero nos tienen que compensar por eso. ¿Quién nos va a pagar eso? Nadie nos lo va a pagar, ¿no? Incluso él planteó que Guyana, que está descubriendo y aumentando su producción de petróleo, no debería producir ese petróleo. Y que incluso si ese petróleo acaba en manos de Venezuela, tampoco lo debería producir Venezuela, pero que el mundo debería compensarlo. Y por otro lado, la idea de que nosotros debemos pagar una tasa de interés, no por encima de la tasa de interés de los Estados Unidos, sino por debajo de la tasa de interés de Estados Unidos, porque las chimeneas están en el norte y nosotros tenemos la esponja. Entonces los de las chimeneas son los que deben pagar una prima de riesgo país y a nosotros nos deben reconocer más bien un descuento. Sí, son ideas que pueden generar un aplauso, pero que a la hora de la verdad, al final del día, no generan, no vienen con un plan de acción, con un planteamiento concreto. Vamos a generar esta comisión o este diálogo. No, son ideas sueltas que generan aplausos, pero que más allá de ese discurso, que como le digo, lo que tiene es, en mi opinión, un elemento de mucha, digamos, de tratar de crecerse como persona frente a un auditorio, pero no necesariamente de traer un mensaje que le vaya a dar un dividendo económico, social o político a Colombia. Pero entonces, Mauricio, hay mucha gente que piensa que cuando Gustavo Petro, un mandatario progresista, un mandatario de izquierda, radical en muchos de sus planteamientos, va a la meca del capitalismo y del empresariado mundial que es Davos, nadie le va a parar bolas, pero usted me está diciendo que lo aplauden y que su discurso, más allá de lo inocuo que sea para efectos prácticos, tiene acogida y tiene éxito en el público. Sí, 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 porque bueno, primero tiene espacio en las plenarias, que es como algo muy codiciado acá, y esas plenarias pues son donde participa mucha gente, y como él tiene ese elemento que es no medirse, porque a él le gusta decirse al extremo y generar esa polémica y esa controversia, pues eso hace que sea un discurso del que se habla, pero quiero insistir en el punto, es que una cosa, es que llegue uno y diga una cosa polémica y se radicalice, y otra cosa muy distinta, es que esto se le vaya a derivar y generar un beneficio a Colombia. Y por cierto, Javier Milei es lo mismo, es exactamente lo mismo del otro extremo. Él no vino aquí a hablar del plan de gobierno en Argentina y de cómo quiere atraer más inversión extranjera y de cuáles son las reformas que está impulsando y cuál es el decreto que simplifica trámites que acaban de aprobar. No, él no mencionó una sola palabra sobre eso. Vino a decir que era un libertario, que la economía neoclásica estaba equivocada, que todos los economistas neoclásicos que hablaban de fallas del mercado habían cometido un error, que tenían que revisar los modelos, y estuvo en eso un discurso pues que realmente no era el discurso para este auditorio, pero que al final termina con viva la libertad carajo en español, y la verdad pues los traductores quedan totalmente enredados para ver cómo ponen en inglés eso de viva la libertad carajo. Pero no es una cosa que usted aquí diga, oiga, se va a llenar Argentina de inversión extranjera. No, es un discurso para sus bases, para mostrar que están acá y que están defendiendo sus tesis. Es tan cierto para Petro como para mi ley, pero no es el discurso para decir, oiga, esto va a generar una confianza porque hay acuerdos internacionales, porque aquí están los gobiernos, porque están los inversionistas, porque están los empresarios, y la gente va a empezar a mirar a Colombia o Argentina. Son discursos que tienen, en mi opinión, demasiada vanidad y demasiado ego, y no necesariamente unas propuestas concretas o específicas para mejorar en la vida a la gente. Bueno, como veo que ha tenido tiempo de echarle cabeza, ¿usted cómo traduciría al inglés carajo? No sé, como dammit, dammit, ¿no? Pero yo vi la cara de la gente y dije, no, esto, tanto Petro, otra similitud, Petro y mi ley hablaron los dos en español, en auditorios pues donde la verdad no es costumbre ni común eso, ¿no? Bueno, antes de abandonar Davos, tengo dos inquietudes. La primera es, ¿alguna idea novedosa? Ese es un festival de ideas, muchas de ellas manidas, muchas de ellas repetidas, pero en un mundo ha habido de soluciones, con mucho problemita por todos lados, ¿alguna idea novedosa que a usted le haya quedado sonando, que usted diga, yo a esto le voy a echar cabeza? Oígame, hoy oí una vaina que a mí me dejó atónito, atónito, porque dije yo, sí, esto no me lo había imaginado. El tema aquí ha sido la inteligencia artificial, el famoso AI, ¿no? O-I-A en español. Está Sam Oldman. Hoy tuve un almuerzo con Sam Oldman, el que fue despedido por dos días como presidente de ChatGPT. Es un tipo súper joven, franco, directo, contó muchas de las historias detrás del progreso y el ascenso y el crecimiento de ChatGPT el año pasado, cómo se dio ese episodio y que lo trataron de sacar. Y él dice que son grandes tensiones que hay porque es que esto es tan transformador, es algo que puede ser tan, digamos, que puede cambiar tanto las cosas, tan disruptivo, que se generan muchas tensiones y que eso fue por lo que hizo que en un momento le pidieran la renuncia como presidente de ChatGPT. Pero lo que me llamó la atención, lo que me dejó atónito, es que la inteligencia artificial nos va a llevar, Mauricio, a un momento en que podremos hablar con los animales. ¿Y cómo es el mecanismo? Óigame, porque los animales, pues va a haber capacidad de entender sus lenguajes, entender qué es lo que están tratando de transmitir, un perro ladrando, es decir, ya entonces va a haber una forma de entender. Esto quiere decir ABC, se lo traducen al idioma, al ser humano y el ser humano le devuelve el mensaje al perro de forma tal que el perro pueda entender. Eso, pues francamente hablando, es algo que muestra que los límites de la inteligencia artificial son todavía muy desconocidos y no sabemos. Dijo Sam Altman, miren, no sabemos, nadie puede decir, nadie sabe si esto va a ser o bueno o malo para la humanidad. No sabemos, es imposible en este momento anticiparlo. Es como una fuerza que si se utiliza para cosas positivas, pues obviamente va a generar bienestar, pero también se puede utilizar para cosas muy negativas. Una frase que me llamó mucho la atención, no dicha por Sam Altman, dicha por otra persona, que puede ser un momento Hiroshima. ¿Cuál es el momento Hiroshima? Descubrimos la energía atómica y se puede usar para cosas muy buenas o para cosas muy malas, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que la inteligencia artificial sea un momento Hiroshima? Bueno, vamos a ver esa discusión por dónde transita. Una última inquietud sobre Davos. ¿Pasó por la Casa Colombia o no? Sinceramente hablando, no pasé por la Casa Colombia. Algunas personas me comentaron, está un poco retirada, no es aquí cerquita al centro de congresos. Está haciendo mucho frío en Davos, ha nevado, la nieve se ha ido también como volviendo hielo, entonces la gente se cae, entonces la mayoría de las personas se quedan como en el centro de congresos y sus inmediaciones, que es donde están todos los salones, como este donde estoy en este momento. Aquí precisamente estuve participando en uno hace unas horas sobre el uso de la tierra, cuáles son como las tensiones en el uso de la tierra. Por un lado, la queremos conservar, preservar por el tema ambiental, pero por otro lado, la humanidad necesita alimentos y cómo se resuelven esas tensiones. Entonces hay muchos salones como este aquí en el centro de congresos. La Casa de Colombia está un poco retirada, pero dos comentarios, pues no es algo que la gente esté yendo y que le cuenten a uno, porque la competencia es tremenda. O sea, aquí hay la casa de lo que usted quiera, incluso de los estados de la India. Ya ni siquiera el gobierno de la India, sino de cada estado de la India tiene su casa. Cada uno está tratando de competir. Arabia Saudita, Emiratos, cualquier empresa grande del mundo tiene, también sucede. Entonces uno puede saber un poco cómo está el estado de la economía mundial en función de qué tan grande es el espacio que tiene contratada cada país. Y lo que veo aquí es la India, pero pero por todas partes. En este momento está en la casa de la India una fiesta que es a la que todo el mundo quería ir, que era la fiesta de Bollywood, que traen obviamente las estrellas de Bollywood y la India pues hace un gran despliegue de lo que es lo que ha sido su crecimiento, porque hoy se ve como la economía que está picando en punta, la economía que está creciendo más rápido en el mundo. Bueno, usted como buen profesional responsable está capando fiesta de Bollywood para poder hacer esta conversación. Cambié este diálogo por ir a conocer las estrellas de Bollywood, por supuesto no sabemos quiénes son, ¿no? Y le pueden meter a cualquiera. A cualquiera le dicen. Sí. Entonces, pero mucha competencia y y sobre todo, pues difícil para Colombia. La verdad, ese espacio habrá que hacerle la evaluación final, pero si es el sitio donde el presidente y los ministros hicieron sus citas y sus reuniones, pues esa era la función. No creo que haya sido para que la gente vaya allá a conocer, pero en un espacio muy pequeño. Lo que sí me llamó la atención y muy positivamente es que aquí en el centro de congresos, pues hay muchos puntos donde dan café y ese café es colombiano y está servido en unas tazas que hacen mucha referencia al café de Colombia, donde la gente puede consultar un código QR, entender, mirar un poco más lo que es la caficultura en Colombia. Están baristas colombianos que vienen aquí a preparar el café. O sea que Colombia tiene como una entrada, son nuestros mejores embajadores, los baristas y el café colombiano, porque todo el mundo en algún momento, pues se ha tomado aquí en el centro de congresos el café colombiano. No, pues eso resultó ser mucho más efectivo que la famosa Casa Colombia y seguramente mucho más barato también. Mire, es una plata mucho mejor invertida, es una plata mucho mejor invertida, porque está aquí adentro y la gente aquí adentro, pues francamente lo que hace es puras relaciones. O sea, lo de ir a las conferencias y participar en los paneles es como los subsidiarios, los centrales, pararse ahí en uno de esos cafés, sentarse ahí, tomarse el café y esperar a que pase la reina máxima de Holanda o el señor Bill Gates o el señor Sam Alton o el presidente Macron. Y pues ese es el lugar favorito de la gente estar parado para tomarse el café para agarrar a alguien y conseguir. Aquí hay una una tendencia que todo el mundo intercambia tarjetas y que se conocen y conversaciones rápidas. O sea, el llamado Speed Dating. Bueno, bueno, le propongo que hablemos de Colombia porque la conversación va a ser un poco más corta que las tradicionales porque a usted le cierran ese salón. Pues usted estuvo más o menos dateado antes de irse para allá y sabe que el año arrancó inusualmente complicado para el gobierno. Le voy a mencionar tres o cuatro factores. Uno de ellos, pues que definitivamente la fiscalía terminó acusando a Nicolás Petro de enriquecimiento ilícito y de y de aparte de eso de la financiación ilegal de la campaña y de lavado de dinero. Y eso va a derivar ya en un juicio. Es decir, ya en este momento estamos en el preámbulo de un juicio contra el hijo del presidente de la república. Un juicio que se va a iniciar en el mes de abril y eso va a marcar la agenda política este año. Posteriormente o casi que simultáneamente como una moñona adversa, pues se cayó la sede de los Juegos Panamericanos. Ese tema ya está tan manido que no vale la pena volver a repetir los hechos, pero sí decir que en la opinión pública sí quedó la impresión de que esto no fue culpa solamente de la ministra del Deporte por no pagar los cuatro millones de dólares el 31 de diciembre a la organización, sino que es parte también de un desorden generalizado del gobierno y que en ese caso la ministra que seguramente va a salir y la que tiene encima una posibilidad de moción de censura y va a salir antes de que el Congreso pueda prosperar en ese frente, va a funcionar como un fusible, un fusible de unos circuitos que no funcionan bien, que son los de la el buen gobierno que brilla por su ausencia en la administración Petro. No hay buenas directrices, no hay rendición de cuentas, no hay comunicación entre los ministerios. El epítome de todo esto fue una declaración del Ministerio de Hacienda que dijo a mí nunca nadie me pidió la plata en el momento crítico de este proceso. Imagínense el nivel de desgobierno y el nivel de descoordinación. A todo esto se suma un escándalo un poco más novelero, diría yo, pero que se vincula bastante. Le hago un paréntesis, le hago un paréntesis sobre los panamericanos como para ir cerrando temas. Mire, no hay forma de que Colombia consiga una sede para una competencia internacional dentro del ciclo olímpico. Recordemos que los panamericanos hacen parte del ciclo olímpico. Para llegar a eso se necesita pues la aceptación, el beneplácito del gobierno nacional. Claro, es una idea que generalmente presentan los alcaldes porque los alcaldes quieren llevar los juegos a su ciudad porque saben que una vez que consigan la sede, pues después tiene que llegar la plata para terminar a hacer todos los preparativos. Pero el gobierno nacional siempre participa en esas decisiones. O sea, Barranquilla no hubiera podido conseguir la sede de los panamericanos si el gobierno nacional en un momento dado no hubiera estado de acuerdo. Y por cierto, Barranquilla ya hizo los centroamericanos, Santa Marta hizo los bolivarianos, Cartagena tuvo juegos nacionales. De hecho, el actual alcalde de Cartagena fue en su día y hora el director del Instituto de Deportes de Bolívar. Entonces ya tenemos una infraestructura de deportes relativamente buena, robusta entre Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, con lo cual el esfuerzo adicional para uno decir voy a hacer los panamericanos no es muy grande, incluso si lo reparte en esas tres sedes. De manera que a mí me parece que esto sí tiene un tinte claramente político. O sea, es algo que mostró, en mi opinión, una decisión del gobierno de atravesarse algo que le podría generar un dividendo electoral, un dividendo político a un sector que no es afín. Pero queda Colombia como un todo muy mal, porque Colombia queda pues como el país que no tiene la capacidad de planear, que no tiene la capacidad de preparar unos juegos, que realmente le quedaron grandes estos juegos. Me parece que como país, y se le vino el mundo encima a Petro después de esa decisión, pero el tinte político estaba ahí. Y sin lugar a dudas el presidente no midió el impacto negativo que tuvo, que podría tener y que efectivamente tuvo esta omisión o el dejar que se hundieran los juegos. De hecho, se demoró seis días, seis días en salir directamente a una cámara de televisión, a decir algo que nadie le creyó, y es nosotros desde siempre apoyábamos estos juegos. Y a decir una segunda cosa en que mucha gente no creyó, y es vamos a hacer lo posible por recuperarlos. En esos seis días lo que vio fue cómo se le iba creciendo el clima negativo y la reacción negativa frente a esa posición del gobierno, que yo coincido con usted, fue displicente, fue despectiva, fue absolutamente pusilánime frente a las intenciones de Barranquilla. Y lo que indica, lo que parece, lo que parece ser cierto es que es que se pierde la sede y es irrecuperable. Sí, sí, a estas alturas, porque es que estamos en una situación en la que pierde la sede quien la tenía, abren la ronda para que otros se postulen, y en esa ronda de postulación pretendemos que nosotros que la perdimos por incumplimientos vamos a ganarles a los demás interesados, entre los cuales hay dos ciudades mexicanas, y hago énfasis en México, hay otras ciudades también, pero en México, porque al día siguiente el gobierno dijo, el gobierno colombiano, vamos a buscar el apoyo del gobierno de México, y al día siguiente México postuló dos ciudades mexicanas, o sea, que vea usted cómo van de bien los apoyos. Tremendo error. Venga, le cuento del otro tema que usted lo tiene muy presente, que se conecta mucho con la Casa Colombia. Digo la Casa Colombia porque en Colombia ha trascendido, en el país ha trascendido los costos de la Casa Colombia, cuatro mil millones más o menos, para un evento que dura cuatro días esencialmente, habrá unos días previos de preparación, otros posteriores, y involucra también el catering, involucra a los bailarines y qué sé yo, pero con ese costo de cuatro mil millones de pesos, todo el mundo dice, oiga, estos gastos sí tendrán sentido, y a eso se agrega lo que usted nos cuenta ahora, que queda lejos y que la gente no sale mucho del sitio donde son las reuniones, y que por lo tanto, pues no solamente es un gasto bastante alto, sino que aparentemente pues no le llega a quien le debería llegar, que es las personas que están en Davos. ¿Con qué conecto eso? Con el otro gran escándalo con el que arrancó el año político, y es las críticas alrededor de lo que denominó la prensa el séquito de la primera dama, Verónica Alcocer. Ya a estas alturas usted lo sabe bien, todos lo sabemos bien, mil millones de pesos gastados en un peluquero personal que a la vez es maquillador, una asesora personal que es su mejor amiga, una asesora de comunicaciones, y un fotógrafo que después el gobierno se esforzó también con bastante tardanza en reaccionar, en aclarar que no eran sus únicas labores estar al lado de la primera dama, pero no pudo en ningún momento desvirtuar los costos ni desvirtuar el hecho en sí mismo. Entonces como que ese elemento de derroche de parte de un gobierno que supone ser el cambio, supone estar en contra del mal gasto, que trata de que las inversiones sean sociales, etcétera, etcétera, se suma a ese comienzo de año adverso para el gobierno de Gustavo Petro. Pero lo que le voy a decir a continuación es que eso no debe obnubilar a la gente ni le debe encandilar para ignorar dos cosas muy importantes que creo yo que están pasando en este momento en el país, Mauricio. Y es que el gobierno está empezando a aprovechar la chequera, la chequera resultante del presupuesto más alto de la historia, el presupuesto público más alto de la historia, y lo está empezando a aprovechar con efectos directos sobre la construcción de un capital político y de una base política o la sustentación. Le voy a dar dos ejemplos, a ver usted qué opina, que usted conoce estos tejemanejes de ejecuciones presupuestales y demás. El presupuesto del Departamento para la Prosperidad Social pasó de 6 y medio billones de pesos a más de 10 billones de pesos. Y ese Departamento para la Prosperidad Social está en cabeza de Laura Sarabia, que a una gente le gusta, a otra no, pero en nuestra última conversación de diciembre acordamos que juega un rol muy importante en la actual coyuntura del gobierno por ser de toda la confianza del presidente y por ser una funcionaria eficiente, que es una ave rara en medio de la fauna del gabinete de Gustavo Petro. Digo fauna en sentido figurado, por supuesto, que nadie se ofenda. Pero tener un funcionario eficiente en este gobierno es difícil y ella tiene a su cargo tremenda chequera. Y le doy el otro dato para que usted me reaccione. Pero no, de 6 billones y medio a? A 10,7 billones. Claro, es que ese es el dato clave. Ese es el dato clave. Sí, de 6,7 a 10,7. Sí, le doy una reacción, le doy una reacción a eso como para ya entrar en en profundidad. Hoy, hoy, Mauricio, hace tres horas, estuve en un panel hablando sobre la economía colombiana, un panel internacional. No es una cosa de Davos, es una cosa más de inversionistas internacionales. Y la gran pregunta fue cómo va a quedar la situación fiscal de Colombia en el 2024. El 2023 fue un buen año en el sentido de que bajó el déficit fiscal, bajó el déficit de la cuenta corriente. ¿Qué pasa en el 2024? Mauricio, estuve incluso aquí conversando largo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que vino aquí a Davos. El recaudo fiscal se va a afectar muchísimo por tres factores. Primero, porque la economía solo va a crecer 1%, un poquito más de 1% y el año pasado un 1%. Entonces, con una economía que no crece, el recaudo fiscal tampoco crece. Dos, los precios del petróleo ya no son los que eran a finales del 2022, comienzos del 2023, son otros precios. Esa famosa sobretasa que se aplicaba a las empresas petroleras y mineras ya no va a ser tan alta porque ya eso está, digamos, amarrado al precio. Entonces, bajan los ingresos fiscales. Y tres, que es algo muy importante. Seguramente el gobierno va a tener que devolver lo que retuvo el año pasado de regalías, pues por concepto de la no deducibilidad de las regalías. Entonces, va a tener que hacer esa devolución. Y al mismo tiempo, los gastos están en su nivel más alto histórico porque el presupuesto para este año de 500 billones de pesos es un presupuesto que es enorme. Entonces, preparémonos para que este año sea un año de un déficit fiscal más alto que el año pasado. O sea, que en vez de seguir el proceso de ajuste fiscal, se deteriora la situación fiscal y le meto un elemento adicional. Veo prácticamente imposible por la situación política de Colombia, porque ya se pone en el radar las elecciones presidenciales de 2026 que este gobierno suba el precio de la CPM. Va a decir hice la tarea con la gasolina, no voy a hacer la tarea con el ACPM porque no quiere tener ningún tipo de movilización de los transportadores, no quiero generar problemas. Entonces, ese hueco fiscal asociado a la CPM va a seguir. Entonces, la situación fiscal de Colombia este año se va a deteriorar. Y súmele, y con eso termino, su ingrediente político, que es gastemos más en lo que en teoría el gobierno espera le dé un dividendo desde el punto de vista de opinión, de encuestas, que son los programas de prosperidad social, que son esencialmente ponerle plata en el bolsillo a la gente a través de las famosas transferencias monetarias como la renta ciudadana. Entonces, este va a ser un año donde el gobierno va a tratar de conseguir, de tomar un segundo aire, de coger algún aliento a punta de una situación fiscal más deteriorada. Bueno, y en ese mismo sentido, en mucha menor cuantía, pero en ese mismo sentido y con la misma lógica, va la otra noticia de las últimas 48 horas. Y es la, el pasar una reforma a la salud sin necesidad de pasarla por el Congreso. Todos sabemos, y ahí nos quedamos en el mes pasado, en que en marzo se retoma el debate de la reforma a la salud en el Senado, con unas fuerzas políticas que son menos favorables al gobierno que lo que fueron en la Cámara, donde ya tuvo bastantes dificultades. Pero resulta que esta semana tuvimos dos noticias, Mauricio. La primera de ellas, que el gobierno ha decidido recuperar centros de salud que están abandonados en todo el país. Y los cálculos del gobierno dicen que más de 600 municipios no tienen hoy en día un centro de salud o algo que se le parezca y que va a recuperar esos centros de salud. Cosa con la que yo, en términos generales, podría estar de acuerdo y que los va a usar con carácter de estrategias preventivas, con lo cual yo también podría estar de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero la contratación de la recuperación de los centros de salud se va a hacer directamente desde el gobierno nacional con las juntas de acción comunal. Y ahí es donde se pega esto con lo que usted estaba diciendo de gasto público con un objetivo que a ojos del gobierno le debería rendir algunos frutos políticos. Usted se imagina lo que va a hacer gastar con junta de acción comunal que han sido censadas las juntas de acción comunal identificadas, y en eso no hay nada grave por el Ministerio del Interior, mandarle plata directamente, así como para vidas terciarias, ahora para recuperar centros de salud. Eso es lo que quiere decir, entre otras cosas, no es solamente echarle agua a una base política, sino además de eso, va a pasearse, pasarse por encima a los alcaldes y a los mandatarios locales, recordando además que muchos mandatarios locales son de signo opuesto a los del gobierno. Entonces, le sumo un elemento adicional. Se produjo ya el cambio en la presidencia de la nueva EPS. La nueva EPS tiene más de 10 millones de afiliados, o sea, una quinta parte de la población colombiana. Fue manejada de una manera ejemplar por más de 10 años por la misma persona que no tenía nada que ver ni con el gobierno de Uribe, ni de Santos, ni de Duque, el doctor José Fernando Cardona, un gran salubrista, una persona que ha venido a manejar la Secretaría de Salud de Bogotá. Ahora ya viene una persona con un criterio político porque fue deliberada la posición del presidente Petro de cambiar la junta directiva para poder cambiar la presidencia de la nueva EPS. Para hacer desde la nueva EPS seguramente mucho de lo que se quería hacer desde la ley de la reforma a la salud. Entonces, yo creo que aquí, independiente de lo que esté pasando en el Congreso, viene una fuerza de buscar el protagonismo del Estado y pasar a un segundo plazo de desplazar al sector privado. Entonces, por lo que usted dice, por esto que está pasando en la nueva EPS, yo creo que se vienen cambios en la salud. Le quiero decir, hoy me han llamado varias personas de Colombia decirme que les ha costado muchísimo trabajo conseguir citas con médicos porque todo el mundo con esta preocupación pues está seguramente nervioso buscando citas y pues las citas las están dando para entre uno, dos, tres, cuatro meses. Oiga, pero le voy a decir que la situación sí es crítica porque si varias personas lo llaman a usted, voy a llamar a Cárdenas porque me ayuda a conseguir una cita. No, pues porque la gente, usted sabe que el WhatsApp es universal, no tiene ni idea dónde está y esa es la gran ventaja del WhatsApp, ¿no? Bueno, pero venga, venga, más allá del chiste, hay una cosa adicional, Mauricio, que es otro de los rasgos que hemos caracterizado aquí, que el gobierno está gastando a fondo para tratar de hacer algunos de sus objetivos, cumplir algunos de sus objetivos, pero mediado por la consolidación o por la búsqueda de la consolidación de base política, a través del DPS, a través de las transferencias, a través de las juntas de acción comunal, pero le voy a dar otro elemento, esa es la zanahoria. ¿Sabe cuál es el garrote que está apareciendo? El de la amenaza a los agentes económicos con la regulación. Me van a decir, ¿pero qué? ¿Cómo así que amenaza? ¿Sabe cómo se pudo cambiar al presidente de la nueva EPS? Mucha gente no repara en este hecho, la nueva EPS tiene mayoría accionaria, mayoría de capital de las cajas de compensación familiar. Y la manera de que las cajas accedieran a cambiar el presidente de la nueva EPS fue advirtiéndoles, un momentico, ustedes tienen unas deudas muy altas, ustedes en algunos casos y bajo algunos criterios normativos podrían estar en causal de intervención o de investigación, entonces hagámonos pasito y ayúdenme aquí, eso sucedió con unas reuniones de juntas directivas por allá en el mes de octubre, para reconformar la junta directiva y ahora para tener una nueva presidencia. Y si usted quiere que jalemos más ese argumento del garrote, esta semana el Ministerio de Salud demandó a más de 20 EPS porque no están cumpliendo sus requisitos de reservas técnicas. Es decir, por una parte, dar incentivos a los agentes económicos de diversa índole con un gran presupuesto, por otra parte, aprovechar, y esto pues es legítimo en todo caso, incumplimientos de normatividad para apretar con garrote ciertos otros agentes. Oiga hermano, pero yo veo que usted arrancó el año embalado, usted está embalado, ¿no? No, mire, lo que pasa es esto, muchos sectores de la economía colombiana son regulados, sector financiero, servicios públicos, sector de la salud, el transporte, la infraestructura, o sea, el Estado está por todas partes con esa regulación. La oposición al gobierno Petro, precisamente el poner estas banderillas y llamar la atención, eso no va a venir del mundo empresarial, porque el mundo empresarial sabe que tiene mucho en juego. Lo que usted dice de las cajas de compensación, pues por supuesto, tienen las IPS, tienen hospitales, que también dependen de los pagos que le hacen las propias IPS. Entonces, por eso este es un momento de gran importancia para la opinión independiente, para precisamente, tampoco lo van a hacer los alcaldes que se acaban de posesionar, porque les queda muy difícil entrar en oposición, porque si no, no van a tener acceso a los recursos para hacer los proyectos de inversión. Entonces, este tipo de opinión, opinión independiente, que sea objetiva, que sea fáctica, que tenga buena información, que esté apoyada en la evidencia, va a ser fundamental este año, porque esto no va a venir de otros sectores en el país. Va a ser muy importante tener estos espacios para opinar libremente y sobre todo para plantear estas tesis que que seguramente, pues, por ejemplo, el riesgo que hay en materia fiscal y que se empiece a gastar excesivamente, que son riesgos que le generan problemas a toda una economía, a todo un país y que son problemas muy largos, de mucha duración. Va a ser muy importante estar siempre encima de los hechos con opinión independiente para que el país esté bien informado y tenga bastantes elementos de juicio. Bueno, vea. Doctor Reina, le quiero decir, van en 40 minutos. Aquí hay dos opciones. O yo sigo hablando con usted y me toca dormir aquí en esta silla porque cierran el centro de convenciones. O hacemos en 15 días en vivo y en directo ya, pues, que dejamos pasar un tiempito para que no tengamos, no cansemos al auditorio. Lo hacemos ya en persona en Bogotá cuando nos volvamos a ver. Lo vamos a hacer en 15 días. Pero vea, déjeme hacerle una última pregunta. No porque esté usted en el corazón de Davos, que el corazón de Davos en este momento no es la Casa Colombia, aunque ustedes no lo crean, sino que es esos auditorios. Fuera el chiste, el corazón de Davos es esto. Aquí a 20 pasos es donde está hablando la señora Jane Goodall. Y si usted pudiera poner una cámara en este corredor que hay aquí afuera de este salón, por acá es que han pasado todos los líderes. No lo dudo. Pero entonces, deme en tres minutos la respuesta a la siguiente pregunta. Usted conoce el quehacer de un ministro de Hacienda. Usted conoce el trámite legislativo. Usted conoce la técnica fiscal y tributaria. Probabilidad de que el gobierno pueda pasar una reforma tributaria en la cual le reduce la tasa de renta a las empresas y aumenta el recaudo por la vida de las personas naturales sin aumentar la base grabable en personas naturales. Probabilidad de éxito. Mire, no voy a echar paja, Mauricio, porque ese es un tema que nos daría para hablar mucho tiempo. Yo creo que eso es un globo. Yo no creo que haya verdadero interés. Es como decir, el gobierno se inventa eso, lanza esa idea, pero no veo ni siquiera la intención de presentar un proyecto de ley que realmente recoja esas tesis, esas ideas. De manera que yo lo veo como algo que el 31 de diciembre estábamos todos en nuestras casas preparando la cena del año nuevo y de repente llega esa tesis y todo el mundo se mira y dice pero esto ¿dónde salió? Yo creo que eso no tiene ninguna viabilidad porque no va a tener ni siquiera la iniciativa del gobierno. Un globo, dice Mauricio Cárdenas. Veo que usted también arrancó el año embalado. Entonces, bueno, váyase para el hotel antes de que se quede ahí encerrado. Y bueno, entonces estamos de acuerdo. Oiga, último tema, último así de segundos. La economía no ha sido protagonista aquí en Davos. No, el mundo no está hablando de la economía, más bien como que todo el mundo está tranquilo con la economía, que la economía mundial ya se empieza a recuperar, que la inflación está bajando, que van a bajar las tasas de interés, que los resultados económicos este año van a ser un poco mejores. Es decir, no hay mucha preocupación como la había hace un tiempo sobre ese tema. Eso puede ser bueno en el sentido que pues no hay en este momento grandes nubarrones en esa materia. Así como en el caso de Colombia tenemos esta preocupación sobre el tema fiscal, pues en el mundo entero más bien es un tema que está pasando de agache. Bueno, bueno, muy bien. Así redondeamos ese reporte de nuestro enviado especial al corazón de Davos, Mauricio Cárdenas. Y entonces, ¿qué? Usted llega y en unas dos semanas nos reunimos. Hacemos una, hacemos, y ahí sí hablamos de cine y hablamos de los libros que se leyó en las vacaciones y hablamos de todos los temas del día. Estaremos anunciando la fecha. Bueno, entonces, muchas gracias a quienes nos siguieron en esta edición especial de Entre Amigos Arrancando Año y no se pierdan la información sobre nuestra próxima fecha cuando ya estaremos otra vez brindando con cafecito como siempre. Bueno, Mauricio, a dormir. Un abrazo. Chao, chao. Saludos. Saludos a todos. Gracias por estar atentos. Gracias. 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 Gracias.